Apoyes interprovincial, intrafamiliar, e internacional también, e interesante, esto es toda una historia de la familia Naranjo, que nace en Durán, se va para España y también como Loja, y es así una triangulación entre Babaoyo, Durán, Loja y España. Todos unidos por la maravilla del internet y el email. Y las comunicaciones actuales. Y las redes sociales, de eso que hacen los jóvenes. Pero mejor digámosle a Jacqueline que nos cuente más cómo es la cosa. Eso. ¡Que pases, Jacqueline! Hola. Chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Qué gusto. Y en este parque de El Recreo en Durán. Ciudadela El Recreo en Durán. Ciudadela El Recreo en Durán. Estamos sentados y nos vas a contar, tú vives en Loja. Sí, yo vivo en Loja actualmente y aproximadamente unos tres años. Pero eres de Jamaica y sabes de Alimón. Más o menos. Tú no eres de Loja. Soy guayaca con sangre lojana. ¿De dónde sacas la sangre lojana? Mi papá es lojano, mi abuela materna también es lojana y por ahí tengo esa combinación 70% lojana. Entonces, eres media lojano. Pero amo Guayaquil. Sí. Pero es guayaca. ¿Pero amas Loja? Sí, también amo Loja. ¿Por qué no? Ahí vivo, ahí es donde se me han abierto las puertas. O sea, en pocas edades eres una chica que ama. Amo, sí. A ustedes los amo. Ay, qué madrero. Entonces nos escribiste porque tu hermano, que también es medio lojano, pero vivía aquí en Durán, se fue a España. Sí, mi ñaño se fue a España hace aproximadamente unos ocho años. ¿Ya? ¿Con tu papá? Con mi papi. Mi papi se lo llevó. Y habla así, tipo, joder, joder, no. No, nada que ver, habla normal, habla como guayaco. Habla normal. ¿Y por qué se regresó? Bueno, se regresó porque ya en España ya no había trabajo, ya las cosas se complicaron, entonces a él le tocó venir ya a la casa, ya a buscar su casa, su familia, porque en realidad se sentían ya muy solos. ¿Pero ya se había casado? Ya. ¿O ya se fue casado? Se consiguió una española, por ahí se enamoró. Ah, española la esposa. Española. ¿Y le trajo acá? ¿Y tiene guaguas? Dos bebés. Ah, ya. Entonces, ¿y él tiene un local? Sí. ¿Un local de qué? Él tiene un local donde vende todo tipo de cosas para fiestas infantiles. Ya. Ya vende piñatas, pasos, serpentinas, globos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. De todo, así, de esas cosas que le gustan, la sirenita y el avión, el car. O sea, como dicen aquí, para las matines. Exacto, para las matines, para las fiestas infantiles. Dice fiesta infantil, claro. Invitaciones también para bodas, de todo un poquito. Ah, sí, pero para fiestas, fiestas, fiestas. Sí, fiestas en general. Y también vende CDs. También vende CDs. Unos que otros, sí, también vende algunas películas. Uno más pirata que otro, pero es lo normal. Lo normal es cuando uno ya se considera viejo y dice, para donde su pirata confía, se dice, alquilemos una peli. Oh, no. ¿Y cómo se llama el local? El local se llama Fantasilandia. Fantasilandia. NG. NG. Naranjo Gómez, porque su esposa es Gómez y él Naranjo. Ya, eso es, y les está yendo como, ¿no? Como la Fantasilandia. La verdad, sí, están como un poco perdidos en el mundo de fantasía. El negocio lo digo también. O sea, ellos creyeron que era así, no vas de abrir y ya. Sí. O sea, están tan duros que piensan que nosotros somos una solución. Oh, no. Tú piensas. Que tú piensas. Estaba tan así que yo decidí llamarlos y dije, voy a hacer lo que sea por mi ñaño. O sea, aquí me vengan. O sea, que está a punto de... O sea, que nosotros somos de el verín con cualquier cosa, ¿cachas? O sea, que la esposa de tu hermano está a punto de volverse. La verdad es que ella está diciendo que va a salir a buscar a alguien que la mantenga y le dé algo más. No. No, no, no. O sea, no te llevas muy bien con tu cuñada. No, nos llevamos súper bien. Es una hermosa. Entonces, ¿nos llevas? Sí, claro. Él sabe que tú estás aquí. No, no sabe. Que tú todavía no te viste. No, él ya me vio en la mañana. Llegué y le dije que venía a hacer algo del trabajo. Pero que estaba esperando a unos amigos para que me venían a ver y en eso quedamos. Entonces, ahora tengo que regresar. Está esperándome. Y él no sabe que nosotros... O sea, ¿y él vio el programa? Sí. O sea, él sí ha visto el programa, pero no sabe... ¿Él sabe qué es el trazo? Sí. Sí, los quiero, chicos. Espérate. Ya que el niño se adelantó al local del ñaño y nosotros vamos a llegar como la gran sorpresa. ¿Cuándo va a decir? ¿Y estos quiénes son? Pero bueno, el poco. Ve. Ah, no, pues. Quitarán de ahí. Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien. Hola. ¿Tú eres el ñaño de Jacqueline? Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Esperanza. No te dirás quiénes somos. Sí, eso sí. ¿Algo? Sí, no, no, sí, sí, lo he visto en la tele. Ah, bueno, qué muchachos. Ahora sí, querés. Ahora sí, verás, venimos porque humildemente nos pidió que te ayudemos a promocionar el local. Ah, muy bien, muchas gracias. Y estábamos en eso. Sí, y venimos a hacerte un apoyef, que es un segmento de nuestro programa. Ya. Que pasemos un comercial a locales. Ya, ya. Como el tuyo. Y tú eres la señora esposa que ya mismo dice, chao, me voy, porque no está promocionando locales. ¿No es cierto? Sí. Sí. ¿Cómo te llamas tú? Maribel. Bueno, pero, ¿cómo nos va, sinceramente? ¿Cómo nos va? A ver, la verdad ya tenemos aquí como seis meses y no es lo que se espera, no siempre. Me imagino que así todo negocio es al comienzo. Pero vamos en orden, ¿cómo te llamas? Brian, Brian. Hay algunos que nos siguen yendo así. O sea, en el programa siempre dijimos, no, solo nos ven dos personas, ya de ir subiendo a tres, cuatro, siguen las mismas dos. No, pero ya llevan bastantes años, así que no los verán dos personas ustedes. Por eso, bueno, ya seis ya. Tuve seis meses y igual, ¿no? Te vas a ver con nosotros. Pero al final. Por eso, vamos en orden, ¿cómo te llamas? Brian, Brian. ¿Y tú cómo te llamas? Maribel. Ya. Y ahí está. La tía esa que vino desde Loja, se hizo el viaje solo para, ¿no? ¿Y por qué crees, por qué dices que no está como esperabas? ¿Cómo te esperabas? A lo mejor porque... Abrirle ahí una fila. Lo que pasa es que tiene que ver mucho que a lo mejor la gente piensa como en la bahía. Hay muchísimos locales esto aquí, la gente tiene que suponer que allí es mucho más barato. ¿Y no es así? No, no es así, en realidad no es así. Ponte ese es buen dato. No. Es más barato que la bahía. ¿Y por qué pusieron un local como este? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue la idea? En realidad la idea era trabajar en familia, que íbamos a poder estar los dos aquí, o ella con los niños, o ella con los niños y cosas así, ¿no? Y cuando yo estuviera ocupado haciendo otra cosa, ella puede estar aquí, tranquila. ¿Tú fuiste un migrante? Sí, yo estuve en España. ¿Tú fuiste a coger producto local, traerlo acá? ¿A traerlo aquí? Me fui ahora a robar yo allá. Me fui a robar. O sea, vos dejaste un espejo y te fuiste traiendo la joya. Sí, me trae la joya. ¿Por qué regresaste? ¿Por qué te fuiste primero a España? La verdad porque mi papá me quiso llevar a mí, de mis cuatro hermanos, pues yo era el último. Ya. Y mi papá era el que se fue y me quiso llevar. ¿Y por qué te quiso llevar? Porque yo era tremendo. La verdad es que yo era el tremendo. Yo de todos era el tremendo de la familia. ¿Y cómo se conocieron? Ella trabajaba cerca de donde yo trabajé allá un tiempo. ¿Y qué fue que le viste al señor? ¿Qué te dijo la plena? ¿Cómo te convenció? ¿La plena cómo te dijo? Entonces estamos aquí para servirles. Y ya más o menos nos han adelantado y podemos ver. Venden piñatas, vasos, servilletas de fiesta. Y películas. Y películas ahí. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Horarios de tensión? Mira, estamos de nueve y media de la mañana a dos de la tarde. De lunes a viernes. Y de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Esto de lunes a viernes. Luego el sábado estamos todo el día. De nueve y media de la mañana hasta las nueve de la noche. Haces siesta. A lo español. Claro, hacemos siesta nosotros, claro que sí. ¿Y el domingo nada? El domingo solo abrimos medio día, hasta la una de la tarde. ¿Ah, pero si abre? Sí, porque tenemos que recoger lo que son sillas, las mesas. O sea, sillas y mesas también. Nosotros alquilamos. Eso se alquila el día sábado y nos devuelven el domingo. ¿Y solos infantiles? También tenemos temáticas para matrimonios, 15 años, baby shower, bautizos. No, no. Nada de ese lado. Está todo bien solo. Tenemos garotas, tenemos garotas, el servicio de garotas, garotos. Sí, sí, por ahí tenemos una foto. La hora loca. La hora loca. Ah, la hora loca. Ah, pero ustedes, o sea, ustedes no hacen eso. No, nosotros no hacemos eso. Tenemos el contacto. Tenemos el contacto. España, Ecuador, garotas, ¿dónde queda? Esa es la clave de la vida, ñaño. No necesariamente hacer voz, pero saber quién hace. Claro, tenemos contactos, payasos, todo eso. Eso es verdad. Caritas pintadas, todo. Ah, caritas pintadas, todo. No, pero para que usted venga y aquí le solucione a sus fiestas. Realizamos la fiesta, sí. Ah, bien. Así ahorita nos vamos a hacer los deberes. Entonces vamos a dar una vuelta por local. Y esta vez, la Hello Kitty y ya está. Creo que aquí son esos. Ah, esos son decoraciones. Esos son afiches de FOMIS, sí. Claro. Esos son afiches de FOMIS. Entonces, deseanos suerte. Vamos a pensarle cómo hacer. Deseanos suerte. Deseanos suerte. Adiós. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Con calidad. Ya regresamos. Ya regresamos. Ah, ya, ya. Si solo vamos a pensarle cómo hacerlo, ya volvemos.